En una capacitación de Aprecid sobre la problemática del sorgo de Alepo, el ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi del Interrio I destacó la importancia de combinar estrategias para el control de la maleza. Consultan también acerca de la mezcla de aloxifóbic letodim a dosis llenas y potencia el control del sorgo de Alepo. Yo te diría que no lo va a potenciar. Cuando vos decís que vas a tener control del 90% porque no tengas sorgo de Alepo resistente, va a ser 90%. De hecho, Brasil hace como sea hay 7 años que se está trabajando con mezclas de FOP y DIN y Argentina hace dos años atrás registraron un producto con mezclas de FOP y DIN. Lo hemos evaluado, hemos hecho ensayos y llegas a niveles de control del 95% y a los 45 días empezás a ver rebrote. Lo que puede generar la mezcla es a lo mejor demorar un poquito más la resistencia si usás productos individuales. El problema central de esto es que si vos tenés sorgo de Alepo, no podés pensar que lo vas a erradicar utilizando únicamente graminicida, por más que los mezcle. Vas a terminar generando resistencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que estaba comentando Julio. O sea, la resistencia aparece en frecuencias bajas, en cletodina en las poblaciones, pero está. Y si sigo utilizando graminicida, voy a terminar quedándome sin graminicida. Entonces, ya tenemos un ejemplo muy marcado que fue el glifosato. No podemos seguir haciendo lo mismo con el resto de los herbicidas. Porque nos vamos a quedar sin productos, nos vamos a quedar sin herramientas en la caja de herbicidas. En ese marco vienen las próximas dos preguntas. ¿Qué se puede decir acerca de los otros FOB, que hizo la FOB, Fenoxaprop, si vamos en un camino similar? Y bueno, y de los inhibidores de ALS también, ¿no? Bueno, la pregunta ya mostró Julio que hay antecedentes de inhibidores de ALS, o sea, sorgo de Alepo con resistencia a inhibidores de ALS. O sea, se dejaron de usar las inhibidores de ALS, que eran una herramienta interesantísima para sorgo de Alepo. Si ahora, con resistencia a FOB y DIM, te va a quedar únicamente como un herbicida de alta calidad para controlar el sorgo de Alepo, las inhibidores de ALS. Si nos dedicamos a poner únicamente imidazolinona, y posiblemente Julio, en cinco años, estará dando una nueva charla mostrando las poblaciones resistentes de imidazolinona. O sea, la solución no es salir de un mecanismo de acción para pasar a otro y seguir usando el otro por tres, cuatro o cinco años. No, si hacen eso, estamos generando una presión de selección altísima y van a aparecer individuos resistentes. Es inevitable eso, o sea, uno tiene que cambiar la cabeza y ver cómo puede implementar más de una técnica de lo que conocemos de control, mecánica, física, utilizar cultivos de servicio donde haga falta, aplicaciones a lo mejor con WIDIT sobre exactamente la maleza. O sea, tenemos que echar mano a todo lo que hay disponible, fechas de siembra, para poder trabajar con el control de estas malezas que son complejas. Y trabajar con más de un mecanismo de acción, con más de un mecanismo de acción. O sea, yo tengo posibilidad de utilizar ALS arriba del cultivo de maíz, por ejemplo. Ahora, si lo utilicé para el primer control, y lo que yo estoy buscando es restar competencia, puedo utilizar perfectamente bien un herbicida como glufocinato de amonio en los maíces que lo permiten en pos emergencia, voy a quemar el soro de Alepo, voy a restarle competencia al cultivo de maíz, y estoy trabajando con dos mecanismos de acción. Lo peor que puedo hacer es seguir repitiendo los mismos mecanismos de acción. Clarísimo, Luis. Todas las recomendaciones que vamos haciendo siempre a lo largo, digamos, incorporar distintas prácticas para ir rotando los escenarios. También consultan la importancia del uso de los aceites en la aplicación de los graminicidas. No puede aplicarse graminicidas sin un... Lo mejor sería un aceite mineral. Lamentablemente, se perdieron en el mercado por los precios que llegó el petróleo, cuando el barril de petróleo llegó a 140, 150 dólares, era imposible pensar en poner un litro de aceite mineral con sojas de 120 dólares y maíz de 90 dólares. Por eso aparecieron todos los aceites metilados. Hoy hay aceites metilados de altísima calidad. Otra cosa importante en esta recomendación. Si yo voy a utilizar un graminicida que tiene un costo elevado, tengo que poner el mejor aceite metilado para el control de la maleza. No puedo empezar a mirar después cuál es el aceite metilado más barato y tratar de ajustar costos bajando calidad de ayudantes. Porque después pierdo eficacia. Bueno, muchas consultas acercan de cuáles son los mejores pre-emergentes a utilizar. Muchas preguntas individuales. Lo mismo con post-emergentes. No sé si por ahí querés hacer un resumen breve. ¿Activos más eficientes? Pre-emergentes, controladores de semillas de sorgo de Alepo, cloroacetanilinas en general, siempre y cuando se incorporen al suelo, con tres días después de aplicado que le llueva, van a andar bien. Bien, lo importante de esto, perdón, es lo que dije al principio. Las semillas de sorgo van a empezar a nacer a partir de mediados de noviembre. De nada me sirve pensar en que voy a poner un pre-emergente porque el lote tiene sorgo y yo sembré maíz el 15 de octubre. Porque si yo sembré maíz el 15 de octubre y puse una cloroacetanilina, cuando empiezan a nacer el sorgo de Alepo, a mediados de noviembre, no está más la cloroacetanilina en el suelo. Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando siembro, cuando nace la semilla de la maleza. Por lo tanto, como dije antes, si yo tengo sorgo de Alepo, tengo que pensar que voy a sembrar más tarde. Si siembro más tarde, entonces los pre-emergentes van a empezar a controlar la semilla de maleza porque el pre-emergente no acciona sobre el rizoma. O sea, los únicos que tienen una traslocación lo suficientemente importante para que si yo tengo un rebrote de 15 centímetros, 20, traslocarse y controlar yemas que están activas son las imidazolinonas. O las mezclas de imidazolinonas como mostramos. O sea, imazapir, 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 imazapic. O sea, esos productos todavía, o sea, todavía siguen siendo confiables si no abusamos de ellos. Porque cuando abusamos para controlar yuyo colorado, nos quedamos sin las imidazolinonas en yuyo colorado. O sea que la naturaleza ya te mostró cómo puedes jugar. Depende de nosotros que nos duren los productos. Llegamos al final de la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.